La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Salmo 118 Versículo 19 en adelante Dice Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y alegraremos en Él Oh Jehová Sálvanos Ahora te ruego Te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora Bendito el que viene En el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová Os bendecimos Jehová es Dios Y nos ha dado luz Atas víctimas con cuerdas a los cuernos del altar Mi Dios eres tú y te alabaré Dios mío te exaltaré Alabata Jehová porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Este salmo Lo leía Israel En la fiesta de los tabernáculos Un salmo precioso Un salmo de alabanz Pero aquí hay una Aquí hay una expresión Muy significativa Que nosotros Cantamos muchas veces en cánticos Una expresión muy conocida Muy familiar para nosotros Bendito el que viene En el nombre de Jehová Bendito el que viene En el nombre de Jehová Estas palabras Ustedes saben que tuve su cumplimiento en Jesús Más adelante vamos a hablar un poquito de esto Pero Ya dije que en la fiesta de los tabernáculos Se leía este salmo Aquí los sacerdotes Que eran los Que Dios había comisionado Para bendecir a Israel Recuerdan ustedes La bendición arónica Jehová te bendiga y te guarde Haga Jehová respalandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Jehová alce hacia ti su rostro Tenga de ti misericordia Pon en ti paz Así bendecían Los sacerdotes Al pueblo de Israel Por mandato de Dios Ellos siempre son los que bendecían En el nombre del Señor Habían recibido autoridad Para bendecir Ellos bendecían al pueblo de Dios Entonces aquí los sacerdotes Los sacerdotes Esto En la celebración En la fiesta En la festividad Cuando Israel Cantaba este salmo A Dios Cuando se leía Esta porción de la escritura Venían de todas las direcciones Desde Dan hasta Berseba Venían a adorar a Jerusalén Y cuando venían Todos juntos Los sacerdotes se levantaban Y bendecían al pueblo de Dios Que se congregaba Bendecían a los que iban en las procesiones Y levantaban sus manos Todos ellos En la unción de Adonai Y decían Bendito En el nombre de Adonai Los que vienen en el nombre del Señor Bendito Todo aquel que viene a adorar En el nombre del Señor Aquí desde la casa de Jehová Os bendecimos Desde el santuario de nuestro Dios Os bendecimos Y así Los sacerdotes Bendecían a todo aquel Que venía a la presencia Del Señor ¿Cuántos saben Que los que vienen a la presencia De Dios son bendecidos? Amén La palabra dice Bienaventurados Los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Pero usted es bendecido Si usted viene En el nombre del Señor Y en ese mismo nombre del Señor Usted recibe la bendición Pero es bueno que usted venga Siempre en el nombre del Señor Todo aquel que venga En el nombre del Señor Es bendecido Ahora vamos a ver Cómo estas palabras Fueron cumplidas En el ministerio de Jesús Vengan conmigo Al libro de Mateo Capítulo 21 Póngale algo a su Biblia El marcador ahí Mateo capítulo 21 Ustedes saben Que estas palabras Fueron cumplidas en Jesús Al final de su ministerio Cuando entró triunfante A Jerusalén Por ejemplo Comencemos a leer En el versículo 5 En adelante El 4 Mateo 21 4 Todo esto aconteció Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Cuando dijo Decid A la hija de Sion He aquí Tu rey Viene a ti Manso y sentado Sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal De carga Y los discípulos Fueron E hicieron Como Jesús Les mandó Y trajeron El asna Y el pollino Y pusieron Sobre ellos Sus mantos Y él se sentó Encima Y la multitud Que era Muy numerosa Tendía sus mantos En el camino Y otros cortaban Ramas de los árboles Y las tendían En el camino Y la gente Que iba adelante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana Al hijo de David Bendito El que viene En el nombre Del Señor Osana En las alturas Y cuando entró Él en Jerusalén Toda la multitud Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Aleluya Amén Dale un aplauso Al Señor Que lindo Ustedes saben Hermanos Este momento Profético Indiscutiblemente Que cuando Jesús Entró a Jerusalén Aquel día La presencia De Dios Estaba sobre la ciudad Indiscutiblemente Sin contradicción Alguna Los ángeles Y todo el ejército Celestial Estaba en Jerusalén Aquel día Porque la Espontaneidad Y la unción Y el gesto Con el cual Se recibió A Jesús En aquella ocasión Indiscutiblemente Hubo una intervención Toda poderosa De Adonai Para glorificar El nombre de Jesús Para dar testimonio De su hijo Para dar testimonio De su ministerio Mesiánico Para dar testimonio De que él era El hijo de Dios De que él era El prometido El esperado Por Israel En este momento Se estaba cumpliendo La profecía De Zacarías Capítulo 9 Ahí viene tu rey Y Jesús entró Y ustedes saben Cómo le recibió La multitud Por eso cuando Los ariseos Quisieron decir A Jesús Mira Dile a esta gente Que se calle Que no alaben Estaban preocupados Jesús dijo La hora ha llegado En la cual El hijo del hombre Debe ser glorificado Y cuando llega La hora Cuando llega La hora De que Dios Sea glorificado Jehová Se provee Y se surte De adoradores No importa Donde estén De quienes sean Pero él busca Adoradores Cuando la hora De que el Señor Sea glorificado Llega Cuando llega La hora Cuando Dios Decide Ser glorificado Él Suscita Adoradores Aquella multitud Aquella multitud Tuvo que adorar Aquel día Algo pasó En Jerusalén Aquel día Hubo una unción De adoración Y cayó Sobre el pueblo Para los judíos El manto Es muy sagrado Y muy importante Y ellos tiraron Sus mantos Era la vestidura Más importante Para un judío Tiraron el manto Para que Jesús Pasara Cortaron las palmas Y todos Todos Ahora el pueblo Generalmente Eran los sacerdotes Que decían eso Al pueblo Bendito el que viene En el nombre del Señor Pero ahora Dios pone esas palabras En el pueblo Para que reciban A Jesús Bendito el que viene En el nombre Del Señor Nosotros somos Vasija de Dios El Espíritu de Dios Mora en nosotros Dios deposita En nosotros Somos barro Pero puso la excelencia En nosotros Para glorificarse A través de nosotros Somos instrumentos De su gloria Salvados Para su gloria Somos usados Somos usados Para alabar A Dios Somos usados Para hablar Por eso Jesús Siempre estaba Cuidadosamente Cuidadosamente Esperaba el tiempo Cuando Dios Hablaba en él Él decía Mis palabras No son mías Sino de aquel Que me envió Mis obras No son mías Sino aquel Que me envió Yo no hago nada Que yo no oiga Hacer al Padre Yo no hago nada Que el Padre No me mande a hacer Por eso Cuando María Lo quería forzar Dijo Todavía no ha llegado Mi hora Pero luego Se levanta Y dijo Ha llegado La hora En la cual El Hijo De Dios Ha de ser glorificado Y como llegó La hora Yo voy a hacer Que este pueblo Alabe Y el pueblo En júbilo En alegría En celebración En fiesta Posiblemente Ni entendían Lo que estaba pasando Pero la unción De Jesús La unción Del Mesías El Rey Que siempre Ha sido adorado Y que será adorado Y que el Padre Le dio toda gloria Cuando lo vieron Entrar Aunque humilde No tenía una corona No venía Con un séquito Cargado Por la gente Venía humilde Proclama De acción Y ahí tu Rey Reina Y ahí viene Montado En un pollido De asna Posiblemente Ninguno Hizo memoria De la profecía De Zacarías Pero la unción Majestuosa Del Rey Que aunque En humildad Lleno de unción Y Dios Quería glorificar Su nombre En el Hijo Y en ese momento Por el Espíritu Santo El pueblo Entendió Quien era El enviado De Dios Por eso Dio bendito El que viene En el nombre Del Señor Aleluya Bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Bienaventurados Vuestros oídos Cuando oyen Bienaventurados Del corazón Cuando entiende Bienaventurados Del hombre Quien Dios Se deposita Bienaventurada Mi boca Cuando habla Por Dios Bienaventurada Mi boca Cuando adora Dios Bienaventurado Soy Cuando yo voy Hacer una misión En el nombre Del Señor Ese día Tenía que haber Alabanza En Israel Aunque la disposición De Israel Era mal Hacia Cristo Aunque había Un complot Contra él Para que el pueblo No lo recibiese Y lo dijo Caifás Este hombre Hace muchas señales Si lo dejamos Vendrán los romanos El pueblo Lo va a proclamar Rey Y vamos a perder Nuestra Vamos a perder Nuestro kiosco Vamos a perder Nuestra jerarquía Y nuestros privilegios Vamos a perder El concilio Vamos a perder El sanedrín Es necesario Que este hombre Se muera Desde entonces Hay un complot Contra la persona De Jesús Y por eso Los rabinos Le enseñan A cada judío Que nace Jesús Es un engañador Es un impostor Pero a pesar De que había Un complot Contra él Cuando los fariseos Le dijeron Dile que se callen Dice Jesús Ay Si esos se callen Las piedras De esta ciudad Van a alabar Porque el Padre Determinó Que haya alabanza Hoy para su hijo En Jerusalén Aleluya Amén Eso es una gran Enseñanza Para nosotros hermanos Cuando llega El tiempo de Dios Es el tiempo de Dios Y cuando llega El tiempo de Dios Dios Levanta Sus instrumentos Él dijo a través De Jeremías Cuando se cumpla Los 70 años Yo lo visitaré Hoy voy a Y dice Y voy a Yo voy a Vivificar Voy a despertar Mi espíritu En ustedes Voy a despertar Mi buena palabra En ustedes Porque llegó el tiempo Por eso Daniel Él fue inquietado A orar Por eso Si no fue Movido A dar Decreto Por eso Zorobabel Tuvo que salir De Babilonia Y esas enemías Y 50 mil más Porque llegó El tiempo De salir Y Dios Estaba llamando A su pueblo Ese momento Era profético Era momento De Dios Cuando Dios Va a hacer algo Siempre Prepara A su pueblo Yo he oído Desde que Estoy en la iglesia Hace 30 años Que hay que orar Para que lleve Un avivamiento Hace muchos años Que Dios Me dijo a mí Que la oración No trae avivamiento El que trae Avivamiento Es Dios Y cuando Dios Lo trae Mueve A los intercesores Para que oren Y preparen El corazón Para la venida De ese avivamiento Aleluya Amén La religión Ha dicho Oremos Para que pasen Cosas No Hay gente Que se pasa Orando todo el tiempo Y nada Sucede en ellos Dios Usted tiene que orar En el Espíritu Y cuando usted Ora en el Espíritu Es porque el Espíritu De Dios Movió su corazón Y lo está preparando Para hacer Lo que Dios Quiere hacer Y que lindo es Ser un instrumento Para alabar Cuando Dios Quiere que su nombre Se ha alabado Que glorioso Es interceder Para preparar El camino Un avivamiento De Dios Que hermoso Es Venir en el nombre Del Señor Dice Pablo Como Como irán Si no son enviados Cuantos hay Que son Que van Sin ser enviados Pero cuan bueno es Ser enviado Por Dios Cuando usted Es enviado Por Dios Los que son De Dios Lo van a identificar Y van a decir Este viene En el nombre Del Señor Este trae Salvación Amén Amén Yo quiero Que tú sepas Que cuando ellos Dijeron Osana La palabra Osana Significa Salva Ahora Solamente Cristo Puede salvar Ahora Solamente Jesús Yo sé Ana Osana Salva Ahora Salva Ahora Cuando Alguien Es enviado Por Dios Lleva Mensaje De salvación Y yo Estaban Profetizando Naturalmente Ellos Estaban Esperando La salvación De los Romanos Pero Cristo No ven A ofrecer Esa salvación Sino Una Eterna Una Eterna Salva Ahora Pero Saben Ustedes A los Suyos Vino Y los Suyos No Le Recibieron Pero Pastor Le Recibieron En ese Momento Si Lo Recibieron Porque Venía En el Nombre Del Señor Y Porque Dios Le sacó La Alabanza De Donde Se La Sacó Después Dijeron Crucifícale Este Pueblo De Labios Mi Hombra Su Corazón Está Lejos De Mi Pero Dios Le Quería Mostrar A Israel Que No Importa La Indisposición Que Tengan Contra El Manso Y El Humilde Sin Atractivo Para Que Le Deseemos El Es El Rey Y Aunque Humilde El El Que Salva Ahora Déjame Decirte Y esto Es Importante Que Como Israel No Le Recibió Aunque Dijo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Y Aunque Dijo Oh Sagna Salva Ahora Miren Ustedes Lo Que Paso Vengan Conmigo Al Capítulo 23 De Mateo Ya Lo Tienen Versículo 37 En Adelante Jesús Con Tristeza Dijo Jerusalén Jerusalén Que Matas A Los Profetas Y A Pedreas A Lo Que Son Que Enviados Israel Aprendió Por Los Sacerdotes A Bendecir A Los Que Son Enviados Y A Los Que Vienen En Nombre Del Señor Pero Jesús Aunque Lo Recibieron Así Porque Era La Hora De Dios Mostrar Que Él Era El Mesías Y Lo Glorificó Lo Recibieron Y Lo Mataron Jerusalén Jerusalén Que Matas A Los Profetas Y A Pedreas A Los Que Son Enviados A Cuántas Veces Quise Juntar A Tus Hijos Como La Gallina Junta Sus Polluelos Debajo De Sus Alas Y No Quisiste Miren Ahora He Aquí Vuestra Casa Os Es Dejada Desierta Cuántos 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 Saben Que Cuando Él Se Fue Quedó Desierta La Casa El Señor O Llena La Casa O Deja Desierta La Casa Todo Depende Como Le Recibamos Pero Escuchen Lo Que Digo Ahora Porque Os Digo Que Desde Ahora No Me Veréis Hasta Que Digáis Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Este Texto Nos Habla De La Segunda Oportunidad Para Israel Cuántos Creen En La Segunda Oportunidad Para Israel Cuántos Creen Que Israel Fue Endurecido En Parte Hasta Que Dios Salve A Los Que Tienen Que Salvar De Las Naciones Luego Todo Israel Será Salvo Así Te Escrito Y De La Exclusión De Ellos Es Salvación Para Los Sentiles Que Será La Inclusión De Ellos Sino Salvación Aquí Habla De La Segunda Oportunidad Que Lindo En Esta Ocasión No Me Recibieron Pero Va A Llegar Una Ocasión En Que Ustedes Van A Decir Yeshua Ese Nuestro Hermano El Fue El Que Vino A Salvar A Israel Bendito Eres Y Lo Recibirá Toda La Casa De Israel Amén Aleluya Amén Amén Los Ojos De Israel Han Sido Vedados Por El Velo Pero La Biblia Dice Que El Quita El Velo Jesús Y Él Lo Va A Quitar De Israel Y Entonces Se Cumplirá La Palabra Mirarán Al Que Traspasaron Aquí Van A Ver Al Que Traspasaron Esas Heridas Que Tienes En Las Manos Que Paso Esas Me Las Dieron Mis Amigos En Casa De Mis Amigos Dios Me Reveló A Mí Que Se Va A Repetir En Jesús La Historia De José José Igual Que Jesús Fue Envidiado Por Sus Hermanos Y Fue Entregado Y Vendido José Fue Vendido Y Jesús Fue Vendido Por Sus Hermanos José Llegó Siendo Un Esclavo Y Llegó A Ser El Segundo Después Del Faraón Y Mientras Sus Hermanos Lo Rechazaron Dios Usó Eso Para Salvar A Las Naciones Un Día Llegaron Los Hermanos A Buscar Comida Un Día Israel Cuando Dios Haya Hecho Su Obra De Salvación En Las Naciones Israel Va Andar Sediento Y Hambriento Buscando Comida Porque Va Haber Esca Y Aquí Vienen Días Que Va Haber Hambre En La Tierra No De Comer Pan De Ver Vino Sino De Oír La Palabra Israel Entonces Irá Buscar Alimento Y Cuando Vaya Buscar Alimento Tremenda Sorpresa El Que Está Reinando En Las Naciones Es El Hermano Que Ellos Entregaron A Los Romanos A Las Naciones Y De La Misma Manera Que José Afligió A Sus Hermanos ¿Saben Que José Lo Afligió Los Probó Y Los Afligió Ustedes Saben Con El Asunto De Enviarlos Allá De Meterle La Copa Y Ustedes Saben Todo Lo Que Le Hice José Tiempo De Angustia De Jacob Jesús Lo Va Hacer Pasar Por Un Tiempo De Angustia Hasta Que Lo Necesite Y Después Un Día Jesús Va Reunir A La Casa De Israel Le Banquete Como Hizo José A Sus Hermanos Y Cuando Estén En El Gozo Del Banquete Le Va A Decir Yo Soy Jesús Vuestro Hermano A Quien Ustedes Entregaron A Las Naciones Pero No Se Preocupen Porque Ustedes Lo Hicieron Para Hacerme Daño Pero Dios Tomó El Rechazo De Ustedes Para Salvar A Los Pueblos Y Ahora Para Salvar A Ustedes Aleluya 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 Y Así Como José Lloró Con Sus Hermanos Jesús Llorará En El Cuello De Israel Iban A Perdónanos Hermanos No Vimos Estamos Ciegos Como No Vimos Miren Una De Las Cosas Tremendas Que Yo No Entiendo Fue Como Los Hermanos No Conocieron A José Porque Hermanos Un Hermano Mío Se Puede Poner Un Afro Se Puede Vestir De Lo Que Se Vista Ponerse Bigote Y Barba Y Yo Lo Conozco Porque No Conozco Y Yo Sé Que José No Tenía La Bata De Colores Sino Que Tenía Un Montón De Cuantas Cosas De Los Egipcios Pero Caramba Que No Lo Conociera A A Me Parece Que Algo Le Pasó A Los Ojos Había Un Velo Para Que No Lo Viera Hasta Que Le Dijo Yo Soy Aleluya 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 Israel No Va A Ver Hasta Que El Tiempo De Los Gentiles Se Cumpla Dios Salvará A Los Gentiles Y Luego Le Quitará El Velo A Israel Para Que Vean La Hermosura Del Rey Y Va Haber Lloro En La Casa De Sara Pero No Es Lloro Que Hubo Cuando Herodes Mataba A Los Niños Sino Lloro De Dolor Como Estábamos Tan Cielos Que No Vimos Quien Tú Eras El Faraón Es Un Tipo De Padre Él Dijo Cuando Venían A No Vengan A M Vayan Donde José El Padre Dijo Por Cuánto Él Se Humilló Hasta Lo Sumo Yo Le Doy Un Nombre Que Está Sobre Todo Nombre Para Que En El Nombre De Yeshúa Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Los Cielos Y De Los Que Están En La Tierra Por Eso El Mensaje Para Israel Es El M Mensaje Que Le Dio La Iglesia Morre Con Unción Porque Dios Dijo Te Daré Lengua De Sabio Para Hablar De Este Pueblo Y Tú Le Vas A Decir Sepa Pues Ciertísimamente Toda La Casa De Israel Que Es Yeshúa Que Ustedes Crucificaron Dios Lo Ha Hecho Señor Y Cristo Y En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres En El Cual Podamos Ser A Este Que Ustedes Crucificaron Le Dijo Pedro Dios Ha Hecho Señor Y Príncipe Para Traer Salvación A Israel Dios Es Un Dios De Restauración Por Eso Siempre Hay Una Segunda Oportunidad Que Dios Siempre Se Reserva Para Cuando Cae Su Pueblo Consolajos Consolados Pueblo Mío Dice El Señor Tú Has Recibido El Doble Por Tus Pecados Ahora A Los Prisioneros De Esperanza Les Ofrezco Doble Restauración Así Dice La Palabra De Dios Oh Gloria a Dios Que Dios Siempre Tiene Sus Mensajeros Ven Conmigo Al Libro De Isaías Capítulo 52 Por El Espíritu Santo Abre Tuvila Rapidito En Isaías 52 52 Uno Despierta Despierta Vístete De Poderos Sion Vístete Tu ropa Hermosa Jerusalén Ciudad Santa Porque Nunca Más Vendrá A ti Circunciso Ni Mundo Sacúdete El Polvo Levántate Siéntate Jerusalén Suelta Las Atadoras De Tu Cuello Cautiva Y Hidreción Porque Así Dice Jehová De Valde Fuiste Vendidos Por Tanto Sin Dinero Pueblo Descendió A Egipto En Tiempo Pasado Para Morar Allá Y El Asilo Lo Cautivo Sin Razón Y Ahora Que Hago Aquí Dice Jehová Ya Que Mi Pueblo Es Llevado Injustamente Y Los Que En Él Se Enseñorean Lo Hacen Aullar Dice Jehová Y Continuamente Blasemado Mi Nombre Todo El Día Por Causa De Lo Que Está Pasando Con Israel El Nombre De Hacen Blasemado De Las Naciones Ahora Dice Dios Por Tanto Mi Pueblo Sabrá Mi Nombre Dios Promete Revelar En La Restauración Su Nombre Para Que Conozcamos Quien Es Que Viene En El Nombre Del Señor Por Tanto Mi Pueblo Sabrá Mi Nombre Por Esta Causa En Aquel Día Porque Yo Mismo Que Hablo Y Aquí Estaré Presente Aleluya Dios Estaba En Cristo Su Nombre Es Emmanuel Dios Con Nosotros Y Como Los Pastores De Israel Tomaron La Lana Y Se Enriquecieron Con La Lana Y La Leche Y No Cuidaron A La Pernique Brada De La Herida Dios Dice Yo Soy El Buen Pastor Que Da La Vida Por Las Ovejas Yo Descenderé Yo Mismo Descenderé Dice Dios Y Yo Cuidaré Mi Rebaño Para Que Se Conozca El Nombre El Mismo Dios Dice Yo Estaré Presente Yo Soy El Que Vengo En El Nombre Del Señor Dios Dios Hablado De Muchas Maneras En Otro Tiempo A Los Padres Por Los Profetas Pero En Este Tiempo Nos Ha Hablado Por El Hijo Al Cual Constituyó Heredero De Todo Y Por El Cual Asimismo Hice El Universo Él Tiene El Nombre De Dios Él Es Emmanuel Dios Con Nosotros Él Adonais Siqueno Él Es Jehová Nuestra Justicia Aleluya Miren Ahora Por Tanto El Seis Mi Pueblo Sabrá Mi Nombre Por Esta Causa En Aquel Día Porque Yo Mismo Que Hablo Y Aquí Estaré Presente Y Ahora Dice Cuán Hermosos Son Sobre Los Montes Los Pies Del Que Trae Noten Ustedes Que Estén Singular Es Uno Solo Del Que Trae Alegres Nuevas Ese Cristo Del Quien Anuncia La Paz Del Que Trae Nuevas De Bien Del Que Publica Salvación Osana Significa Salva Ahora Él Trae Salvación Para Su Pueblo Del Que Dice Acción Adonai Tu Dios Reina Dar un Aplauso Al Señor Yeshua Fue El Que Vino En El Nombre Del Señor Pero Ese Mimo Texto En Romanos Pablo Lo Pone En Plural Y Lo Cita Y Dice No Dice El Que Viene Sino Los Que Vienen Y Los Que Anuncian Alegres Nuevas Somos Tú Y Yo Porque En Ti En Mi Jesucristo Está Presente A favor De Israel Y A favor De Las Naciones La Iglesia Es La Que Viene En El Nombre Del Señor Él Dijo Yo Me Voy Pero Como El Padre Me Envió Yo Los Envío Vengan Conmigo A Capítulo 10 De Mateo Ahora Dice Aquí Lo Siguiente Entonces Llamando A Sus Doce Discípulos A Los Doce Les Dio Autoridad Sobre Los Espíritus Inmundos Para Que Los Echacen Fuera Para Sanar Toda Enfermedad Y Toda Dolencia Los Nombres De Los Apóstoles Fueron Esto Dice Los Nombres Dice El Versículo El Versículo Cinco A Estos Dos Envió Jesús Y Les Dio Instrucciones Diciendo Por Camino De Gentiles No Vayáis Y En Ciudades Samaritanos No Entréis Si No Antes A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Fueron La Primera Instrucción Luego Dios Lo Estaba Estaba Confundido Porque Él Dijo Este Es El Cordero De Dios Que Quita Los Pecados Del Mundo Y Él Estaba Preso Y Nada Estaba Pasando Y Triste Y Confundido Manda Una Delegación De Sus Discípulos A Jesús Y Le Dice A Jesús Eres Tú El Que Había De Venir En El Nombre Del Señor O Esperamos a Otro Jesús No Le Dijo Yo Y Comenzó A sanar Enfermos A Resucitar Muertos A Echar Fuera Demonios Y Después Que Lo Hizo Le Mandó Un Código Una Clave A Juan Y Le Dijo Dile A Juan Que Los Cojos Saltan Los Leprosos Son Sanados Los Muertos Resucitados Los Endemoniados Son Libres Solamente Dile Eso ¿Saben Por qué? Porque Aquí Dice Que Le Enviado De Dios Sana Los Enfermos Limpia Los Reprosos Resucita Los Muertos Ellas Fueron Los Demonios Da La Gracia Porque La Recibió De Dios Y Porque Osana Significa Salva Ahora Y Él Trae Salvación Para Su Pueblo Me Gloría Dios Aleluya Ahora Estas Palabras Son Dichas A Nosotros Los Enviados De Dios Dice Aquí Nos Dice No Proveáis De Oro Ni De Plata Ni De Cobre En Vuestras Que Tengo Un Borrón En La Parte Final En Los Cintos Dice Ni De Alforja Para El Camino Ni De Túnicas Ni De Calzado Ni De Bordón Porque El Obrero Es Digno De Su Alimento Dice Escuchen Ahora Más En Cualquier Ciudad O Aldea Donde Entréis Informaos Quien En Ella Sea Digno Y Posada Allí Hasta Que Párate Ahí Jesús Dijo Cuando Ustedes Vayan A Un Sitio Percátense Bien Pidan Instrucción Al Espíritu Quien Es Digno En Esa Ciudad Saben Por Qué Porque Cuando Los Sacerdotes Decían Benditos Los Que Vienen En El Nombre Del Señor Esa Bendición Es Para Los Que Vienen En Nombre Del Señor No Es Para Todos Es Para Los Que Reciben A Los Que Vienen En Nombre Del Señor Los Que Son Dignos Porque Reciben Porque Aprecian Lo Que Son Dignos Léanse El Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Y Van A Ver Hermanos Los Apóstoles No Andaban A Tientas No Andaban Inventando Ni Improvisando Felipe Fue Transportado De Samaria De un tremendo Avivamiento A ir al sur A predicarle A un solo Hombre Negro Que estaba Confundido Leyendo la Escritura En un Desierto Ese era Digno Porque Dios Tiene un Propósito Con él Para salvar Posiblemente A toda África Y llevar El evangelio Allá Pablo Fue llevado Quería ir A Bitinia Dios Se lo Prohibió Quería ir A Asia Se lo Prohibió Y luego Lo Mandó A Macedonia Para comenzar A la Iglesia En Europa Dios Es Dios En Filipos Estaba 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 Un montón De mujeres Ella Orando Judías Posiblemente El día De reposo Posiblemente Estaban Orando En el Sábado Y Llegó Pablo Y habló El evangelio Y dice Que El corazón De Lidia Lo abrió El Señor Ellos Iban A donde Eran Y Lidia Le dijo A Pablo Si ustedes Consideran Que yo Sea Digna Por favor Quédense En mi Casa Y Pablo Dio Claro Si te Abrió El corazón Ahora La abriste La casa Claro Que vamos A estar En tu Casa No echéis Las perlas A los Cerdos Los que Son de Dios La palabra De Dios Oye Los que Son de Dios Reciben A los Mensajeros De Dios Y saben Quienes Son Y los Reciben Como Benditos De Dios Cuán Preciosos Son los Pies De los Que Llevan Las alegres Nuevas De los Que Anuncian Salvación O Aquellos Son Recibidos O Sana Salva Jehová Ahora Y Dios Dice Voy A Salvar Ahora Porque Ahora Es El Tiempo De La Salvación Aleluya Si Oye Su Voz No Endurezca Su Corazón Porque Hoy Es El Día De La Salvación De Dios Hay Que Recibir A Los Que Vienen En El Nombre Del Señor Cuando Alguien Viene A Ti A Da Tu Mensaje De Parte De Dios No Te Ponga Arisco No Te Ponga Escucha Discierne Abre Tu Corazón Y Si El Mensajero Es De Dios Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Miren La Instrucción De Jesús Miren A Ver Quien Es Digno La Ciudad Sigue Conmigo Ahora Fíjate Los Últimos Versículos Para No Cansarte Versículo 38 El Que No Toma Su Cruz Y Sigue En Pos De Mi No Es Digno De Mi Quien Se Hace Digno El Que Toma Su Cruz Que La Cruz El Esposo Tuyo Que Te Maltrata No El Hijo Delincuente Que Se Fue De La Casa No La Prueba No La Cruz Es Negarse A Ti Mís Es Dejar Al lado El Yo Tuyo Y Someterte Al Espíritu Santo Y Recibir Al Señor El 39 Atención Aquí Mi Pueblo Que Estamos Terminando Acá El Que Haya Su Vida La Perderá Más El Que Pierde Su Vida Por Causa De Mil Hallará Escuchen Ahora El Que A Vosotros Recibe A Mí Me Recibe Y El Que Me Recibe A Mí Recibe Al Que Me Envió Que Le Parece El Que Recibe A Un Profeta Por Cuanto Es Profeta Recompensa De Profeta Recibirá Y El Que Recibe A Un Justo Por Cuanto Es Justo Recompensa De Justo Recibirá Quiere Decir Que Que Recibe A Alguien Que Viene En El Nombre Del Señor Recibe Lo Que Dios Trae A Través De Ese Si Es Profeta Bendición De Profeta Si Es Justo Bendición De Justo Si Es Unción Bendición De Un Gido Le Cae Encima La Bendición Porque El Que Viene En El Nombre Del Señor Trae Salvación Trae Shalom Aleluya Y Termina Diciendo El Último Versículo Y Cualquiera Que De A Uno De Estos Pequeñitos Un Vaso De Agua Fría Solamente Solamente Por Cuántos Disípulos De Ciertos Digo Que No Perderá Su Recompensa Déjame Decirte Por qué Jesús Dijo Esto Por Revelación Del Espíritu En 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 El agua es un don de Dios Allí llueve Dos veces al año La lluvia temprana y tardía Lugar desértico Y por tradición Los antiguos no le negaban el agua Ni siquiera a un enemigo Por tradición Y como Jesús sabía que los seguidores De él iban a ser rechazados Y tratados como enemigos Dice si solamente Un vaso de agua fría Que se le da hasta los enemigos Se le da a ustedes Ese no morirá sin recompensa Así Recompensará Dios A los que reciben A los enviados Que van en el nombre del Señor Iglesia Dios te quiere enseñar En el Espíritu Lo que es ser enviado En el nombre del Señor Iglesia Dios te quiere enseñar Cómo debe ser recibido Alguien Que viene en el nombre del Señor Dios te quiere enseñar ¿Quién es el que viene en el nombre del Señor? Cuando Dios nos envía un mensajero O sea de donde sea Digámosle Bendito el que viene en el nombre del Señor Los que están en la casa de Dios Te bendicen y te saludan Porque el que viene en el nombre del Señor Fue enviado por el Señor Viene en representación del Señor Viene a ser embajada Como embajador En el nombre del Señor Y debe ser recibido Como el mismo Señor Y como el único bendito Es el Señor Todo el que viene en su nombre En su representación También es bendito Y debe ser recibido Como tal Ahora iglesia Yo quiero decirte Que el Señor Te dejó a ti y a mí Como sus enviados Por eso yo te digo a ti Bendito eres En el nombre del Señor Si hubiera tiempo Mire si hubiera tiempo Yo le lavaré los pies A todos ustedes Porque en aquellos días Cuando alguien llegaba a la casa Lo primero que le hacía El anfitrión al huéspera Es que le lavaba los pies Así se recibe Y le daba los pies Y le dice a los pies Cuán hermosos son esos pies Que obedeciendo a Dios Vinieron a mi casa A bendecirla Y a traer la salvación De Jehová Bendigo esos pies Aleluya Gloria a Dios El Espíritu Santo de Dios Me acaba de decir Que el pueblo Que recibe esta palabra En el Espíritu El pueblo Que recibe esta palabra En el Espíritu La unción de esta palabra La caerá encima Y la Y la sencillez Del Espíritu De esta palabra Que es Tener el discernimiento Y la humildad Para recibir al huésped Enviado por Dios Caerá sobre ti Esta palabra Que nunca ese temor Desaparezca de ti Iglesia Nunca esa piedad Primitiva Desaparezca de ti Que en tus En tus contornos Hay ese Espíritu Hay esa piedad En tus En tus salones En tu sótano En este lugar De adoración En tus hogares Donde quiera Que tú vayas Váyese Temor reverente A Dios Y a su palabra Y a todo lo que viene De Dios Como son sus mensajeros Caiga sobre ti Esta palabra Y caiga sobre todo Aquel que escuche Este mensaje En las naciones Ese Espíritu Como los santos Se recibían Los unos y los otros En el pasado Así como 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 Lot Expuso A sus hijas Cuando Aquellos perversos Quisieron Vivir Sexualmente A los ángeles Y dijo Oh no Varones No hagan eso Estos hombres Están bajo mi techo Y fueron enviados De Dios Yo amo mucho A mis hijas Pero prefiero Que La agravio Se lo hagan A mis hijas Y no a quien Está bajo mi techo Porque son enviados De Dios Lot No era muy buena gente Pero entendía Lo que es recibir A alguien En el nombre Del Señor Cuando alguien Fue enviado Por Dios Y está bajo tu techo Debe ser Amado Respetado Cuidado Protegido Y honrado Por cuanto Fue enviado Por Dios Por eso Jesús dijo No lo reciben A ustedes Me reciben A mí Porque me están Recibiendo A mí En ustedes Caiga eso Usted lo ve En la Biblia Esos santos Cuando alguien Llegaba Alguien llegaba Aquel Campesino Que venía Del campo Que encontró A Levita Con su mujer Y su siervo Y su burro En la plaza Allá En Benjamín Que dijo Oh no Duerman En la plaza Vengan A mi casa Y después Vinieron los Perversos Y quisieron También El mismo Incidente Vivir A Levita Y él Le dijo No yo Tengo Una hija Aquí Yo se La tiro A ustedes Pero no Toquen Aquel Que vino Bajo Mi Techo Vean Vean Los santos En el libro De los sellos Como se Recibían Miren Como decían Si ustedes Creen Que yo Sea digno Por favor Quédense En mi Casa Y se Rogaban Los unos A los Otros Es el Espíritu De aquellos Que son Del Señor Son dignos Dice Esta es una Bendición Recibir A alguien En el nombre Del Señor Es una Bendición Porque muchos Sin saber Los pedaron Ángeles Pero ahora No estamos Esperando Ángeles Cuando recibimos Los mensajeros Estamos No recibiendo Tanto A los mensajeros Sino Al que los Envió Aleluya Gloria A Dios Póngase En pie Diga Paraudiendo A la Señora En el nombre De Yeshua En el nombre De Jesús Te damos Gracias Por esta palabra Y por el Espíritu De esta palabra Y por la Gran enseñanza De esta palabra Esta palabra En este momento Es nuestra Ha sido asimilada Por nuestro Espíritu Porque el Espíritu Santo Ha puesto Esta palabra En nosotros Nos llevamos Esta palabra Rogamos De que tú La siembres Que tú La firmes Que tú La confirmes Que sea parte De nuestra Conducta Ese espíritu De recibir A los que Vienen En el nombre Del Señor A los que Adoran Al Señor A los que Oran A los que Sirven A los que Enseñan A los apóstoles Profetas Evangelistas A los enviados De Dios A los santos Que vienen En el nombre Del Señor A lugar De adoración O son enviados Son benditos Apreciamos A todos Aquellos Que vienen En tu nombre Esto Este aprecio Por todo Lo que Viene En tu nombre Ya sea Palabra O mensajero Queda En nuestros Corazones Ahora mismo Señor Por el Espíritu Santo Que nos Ha sido Dado Esperamos Que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes Solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página Web www.elamanecer.org Dios te bendiga En este tiempo En que la gracia Se ha derramado Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu En la vida Del Señor Jesús Todo fue por el Espíritu Él Nació Creció Fue bautizado Por el Espíritu Por su Espíritu Fue guiado Y también Resucitó Nosotros Al igual que el Señor Jesús Todo lo que somos Y hacemos Es por el Espíritu ¿Te has preguntado Por qué en este tiempo Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu La respuesta Es sencilla Dios Es Espíritu Y en el libro Manual de la Vida En el Espíritu Encontrarás Estos Y otros pensamientos Un compendio De estudio Que en sus 600 páginas Te ofrece Ricas revelaciones Y un profundo Contenido devocional Que enriquecerá Tu vida espiritual Manual de la Vida En el Espíritu Escrito Por el Pastor Juan Radames Fernández Y ganador Del primer lugar En Expoli 2003 Como el libro De estudios bíblicos Más vendido Del año En Latinoamérica Manual de la Vida En el Espíritu Un libro Que usted Debe leer Adquiéralo hoy En su librería cristiana Más cercana De negrería cristiana En el Espíritu En el Espíritu Gracias por ver el video.